Nada hay tan hermoso como poder decir Y sentir amor Voy sembrando ternura y comprensión Por donde pisas tú Amigo mío Amigo mío Cuenta conmigo Cuántos sientas deseos De callar Yo seré tu silencio Cuando rías contigo reiré Si lloras lloraré Amigo mío Amigo mío Cuando quieras Amar tu vacío Cuando quieras jugar a ser niño Cuando quieras sentir como hombre Amigo mío Amigo mío Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Amigo mío Amigo mío Cuenta conmigo Amigo mío Amigo mío Amigo mío Amigo mío ¡Gracias!